Sí, camisa nueva porque la Wendy se ganó su camisa, así que dejemos la camisa a ella. Ella siempre seguirá siendo equipo rosa, pase lo que pase. Bueno, supongo yo, no voy a hacer que venga aquella traicionada. Vamos amiga, vamos amiga. Ahí sí ya sería traición de parte de la Wendy, le quitamos la camisa. Pues sí, todas las amigas van a más que todo aquí. Pero el equipo la apoyó y que venga a traicionarla. Ay no, sería como que, sería, sí, sería una traición. Pero bueno, cada quien decide, así que no sabemos. Entonces, equipos, esto prácticamente vamos a comenzar de cero. Así que prepárense, por favor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de ser justos. Porque el equipo azul puede decir que no es justo porque ella viene fresquecita y no ha corrido y ustedes ya corrieron. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablarle a la Melisa, la cuca. Y le vamos a preguntar si está dispuesta a, antes de ingresar al grupo, ir a dar la vuelta que ellos ya dieron. Vaya, lo puede hacer despacio. Tampoco tiene que correr, pero sí, ir a dar la vuelta. Así que. Para qué vos. Sudagrip. Otras cosas le recuerda. ¿Ah? Me da necio eso. Mira, a ver. Pregunta. Marguilla. ¿En qué momento dijimos que eso era permitido? No, pero no me he echado. Yo te veo blanca las manos. Es que aquí me cayó porque estaba dividiendo. Vaya. Entonces, o te vas a lavar las manos y te quitas eso, o te saco la primera tarjeta amarilla. Porque dijimos claramente que eso no lo íbamos a usar. En esta ocasión es resistencia de manos. ¿Qué le va a dar a su hijo? Ok. Ahí están las zapatillas, las van a prestar. Y le vamos a pedir a alguien que no esté compitiendo y que conozca la vuelta. Que vaya. Con ella. Felipe ya sabe cuál es la vuelta, Felipe. Pues la misma que damos. Ajá, la misma que damos. Perdón, él lo está anotando. El saco de estallado lo tiene que llevar. Ah. El saco de estallado. No, papá. Solo la vuelta corriendo. Solo la vuelta. Sí. Puede ir así como venían aquí, corriendo por ratito, descansando el otro. Mientras empezamos con el peso muerto, porque ella va en 10 minutos y regresa. Mientras comenzamos el peso muerto. Así que, equipo Rosa, un aplauso ahí para la chica que se los une. Y está dispuesta a dar la vuelta que ustedes ya dieron para que estén en iguales condiciones. Ok. Como que mi amor. Vaya babosada. Hoy si te metiste en problemas. A mí no me hace clame. A mí no me hace clame. A mí no me hace clame. A mí no. vaya entonces Lipe vas con la va a llevarla al agua porque se lo necesita anda con ella a acompañarla a la vuelta no te vayas a querer pasar de listo y este desgraciado que nos va a contar tu novia lleva el agua para la melisa ahí va el zombie ok entonces chicos organícese que vamos al juego número 2 juego número 2 y prácticamente en esto comienza ok reglas escuchen por favor dice no se puede acomodar para nada o sea una vez ya esté en la barra así como comenzó así va a terminar o sea si empieza a mover una mano para volverse a reajustar reacomodar el punto será ya nulo desde ese momento tengamelo desde ese momento prácticamente ya el que empieza a acomodarse es como que haya caído y el punto va a ser para el adversario ok listos no hay mucho tiempo que perder así que démosle aquí no hay mucho que empezar ya todos conocen el juego no es nada difícil solo es resistencia en los brazos y mano a la chica le puede ayudar un hombre también a los hombres le puede ayudar a otro hombre el que necesita ayuda el primer pito es para que se sujeten y el segundo pito es para que ya lo suelten si en este juego puede ser mujeres contra hombres hombres contra mujeres hombres contra hombres mujeres contra mujeres no pasó nada ok vamos a ver vamos a ver una moneda una moneda por ahí que tenga alguien ok hombre hija blanca blanco blanco gracias lipe lipe andaba en su mochila creo el blanco ok capitanes por favor al frente capitanes quien canta ok el que gana tiene la oportunidad de elegir quien va primero corona así que ok manda paterna ok ok paterna tiempo ya sapo vamos a poco tiempo tiempo mande rápido no tenemos todo el día ya tiempo vamos a poco ok sapo versus esa ahí creo que está cargando esta cajita si no hayan armando ok si si tierra si pueden ponerse si quieren lavarse las manos también ok primer pito es para que le ayuden a levantar segundo es para que se queden solo después de estar atrás uno que le va a ayudar los demás a un lado ok vamos a poco ah ah por la situación vamos a poder vamos a poder vamos a poder vamos a poder cerrar los ojos no importa, no importa vamos a poder vamos a poder vamos a poder Y eso es lo menos Esto no tiene nada que ver Está loca No me pueden acomodar Punto Rosa Ok Turno del equipo Rosa de Mandara En ninguno de los dos Ni ahí tampoco En la cajita esa de corriente Y ahí por donde está la paleta Con un cargador cargando Ay que brutazos Hola Norma Norma Hija él lo trajo de la sede En su mochila supongo ¿Y la mochila de dónde está? ¿Y la mochila de dónde está? Sí Norma ¿Se puede? ¿Se puede? Ok Primer fito ya saben Segundo Se quedan sujetados Vamos Norma Aceler 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 No veo que no encuentra el teléfono Ninguno de los dos El mural No El blanco o el mío No te voy a acomodar No te voy a acomodar No te voy a acomodar A Lipe le dije que me lo pusiera a cargar Porque no tenía carga No te voy a acomodar 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 Y la de los dos O el mío que está cargando ¿Dónde está? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿No, no, 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 no? yo lo voy a buscar voy a buscar a él voy a subir en la cuadra y voy a ir a una moto ok, listo